Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos culturales más importantes de la localidad. Y es que la terraza del Teatro Antonio Gala acogió ayer la presentación del cartel de la Noche Flamenca Villa de Alaurín el Grande. Este año vuelve la apuesta por las voces consagradas. Se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de las peñas. El trabajo fundamental de que he hecho, evidentemente con el apoyo, con la organización del Ayuntamiento, pero con el trabajo diario de las peñas, de los peñistas. Y bueno, pues desde aquí tenemos que hacer un reconocimiento merecido a ese trabajo que hacen día a día, año tras año. Nosotros somos los trabajadores, los organizadores, los pensadores para hacer los festivales. Pero con los trabajadores, los pensadores y los que realizamos las cosas no es suficiente solo. Si no hubiésemos tenido ayuntamientos que nos hubiesen apoyado, no se hubiesen hecho. Yo quiero agradecerle a todas las hermandades que han venido aquí hasta un ratito con nosotros, a todos los colectivos, agradecerles su presencia y además a todos los amigos de la peña que están aquí con nosotros. Darles las gracias por estar aquí acompañándonos esta noche de presentación de la 35 Noche Flamenca. El 29 de julio el patio del Emilio Olivares volverá a llenarse de flamenco en la edición número 35 de este festival. Este año, precisamente por este 35 aniversario, hemos querido, si bien todos los años el cartel que se presenta para este evento siempre se trata con mucho cariño, pues este año creíamos que era una ocasión especial y hemos querido contar con un cartel de primerísimo nivel. El cartel en esta ocasión irá compuesto por Jesús Méndez, que irá acompañado a la guitarra de Miguel Salado, Antonio Reyes, que llevará la guitarra de Diego Amaya, el cantador Juan Pinilla con el toque de Paco Cortés y Manuel Alaíno, que será acompañada por Antonio Lobao y que no quiso perderse la presentación de esta Noche Flamenca y deleitó a los asistentes con su cante en el acto, en esta ocasión con Francisco Martín a la guitarra. Y el evento será conducido por Gonzalo Rojo. El cartel se completa con el baile del cuadro flamenco de Antonio de Verónica. Además, durante la semana previa, se llevarán a cabo clases magistrales de guitarra, cante y baile. Clases de baile a cargo de la Lupi, las de cante a cargo de Virginia Gámez y las de guitarra a cargo de Andrés Cancino, también todos conocidos por todos nosotros. La alcaldesa Toñi Ledesma destacó en este acto la importancia de poner en valor la cultura de nuestra tierra. Son muchos años de apuestas por algo grande, por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, apostar por aquello en lo que creemos. Yo creo que eso siempre es bueno y que siempre cualquier tiempo que dediquemos, cualquier esfuerzo, cualquier lucha y mantengamos esa ilusión, yo creo que eso siempre es importante. Y agradeció a las peñas de la localidad su trabajo a lo largo de todo el año. La apuesta que hace el ayuntamiento es un granito de arena a ese trabajo tan importante que hacéis. Así que mi agradecimiento y mi reconocimiento tanto a la peña Unión Flamenca Laurina como a la peña Larga Hijo, a Juan y a Diego, que llevan muchísimos años trabajando en esto y la verdad que la ilusión la mantienen como el primer día. Y bueno, cada vez que tienen la oportunidad siempre hay proyectos nuevos, ideas nuevas y cosas nuevas que hacer. Ahora toca esperar al sábado 29 de julio para que los aficionados del flamenco puedan disfrutar de su noche en Alaurín el Grande.